¡Adiós, Wagamers! Seguimos con Sonic the Headcut 2 Una noche en el casino La zona 1 Comenzamos Agarramos las argollas Vamos aquí, propulsores Agarramos más argollas Necesitamos agarrar la botella Y agarramos lo que es el monitor de velocidad Lo que nos da una gran velocidad en lo que es el fuego Seguimos, recolectamos las argollas Y como vemos, Sonic se divierte en lo que es Los diferentes objetos que hay en la zona ¿Qué nos puede decir, Neto, acerca de ello? Bueno, es necesario seguir agarrando Necesitamos jugar para agarrar más Eso es como la lotería Podemos sacar uno, podemos sacar 100 de un solo Subimos el ascensor Y recolectamos lo que es la super argolla Que solo dan 10 argollas Ahí estaba el malo Es como un cangrejo Lo vencemos y seguimos Avanzando en lo que es la zona ¡Ay, qué raro! No puedo caminar aquí Agarramos las argollas Seguimos, seguimos, seguimos Ya casi jugamos a la lotería Agarramos las argollas Que se encuentran en la parte más alta Y descubrimos lo que es una vida en un pasadizo secreto ¡Ey, es una vida secreta! Por si no lo sabías Pues la puedes buscar y ahí la encontrarás Vamos, otro ascensor Bueno, ahora salimos Seguimos, seguimos, seguimos Nos impulsamos y agarramos las argollas ¡Ey, qué raro camino aquí! Vaya, continuamos y... Nos propulsamos Llegamos a la vez Un pasadizo Bueno, nos vamos en el ascensor Seguimos y... Bueno, acordémonos que... Esta es nuestra cuarta zona Nos vamos a agarrar impulso Y estamos a punto De terminar lo que es La zona 1 de Sonic 2 Mal, bien, ya la terminamos Una noche en el casino Acuérdense Suscríbanse al canal Continuamos con Una noche en el casino En la zona 2 de Sonic De Headcut 2 Pero es la noche en el casino Número 2 O... Es el segundo día De que estoy Aquí en el casino Bueno, la verdad Te diré que es el segundo día Ya pasó Un día completo Hoy seguimos Esto es como las vegas Ah, ok Vaya, nos propulsamos Y seguimos ¡Ey, qué raro camino aquí! Agarramos lo que son las argollas Y probamos suerte Vamos lotería Crucen los dedos Crucen los dedos Robonix Ya sabemos que nos quita Todas las argollas Pero vamos a intentarlo Una vez más Crucen los dedos conmigo Crucen los dedos conmigo Sí, tuvimos suerte ¡Uh, qué latiría! El jackpot nos da 150 argollas Bueno, continuamos Continuemos Propulsamos ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Continuamos Saltamos Llegamos al ascensor No funciona Lastimosamente Se trabó el ascensor Bueno, ahora ya tenemos la bota Hiper velocidad Podemos girar Y competir Nos vamos Y nos vamos Por la parte de abajo Nos propulsamos ¿Qué hizo? Trampa Seguimos, seguimos, seguimos Y nos vamos Y continuamos Nos vamos en los resortes Y Intentamos de nuevo suerte ¡Jackpot, jackpot! ¡Ahí está! ¡Lotería! Otras 150 Llegamos a las 318 argollas Significa que Hemos ganado 3 vidas Ya que cada vida Corresponde a 100 argollas ¡Ey! Andamos de suerte Andamos de suerte Hoy sí Podemos ir a apostar ¡Ja, ja, ja! En esta zona Podemos encontrar Lo que es Máquinas Tragamonedas Y máquinas de un casino Como lo que son Piezas de un juego De pinball Recuerda que Si vas al casino Puedes jugar cartas Puedes apostar Pero en este no Porque Claro Es Sonic Y es un videojuego Y ahorita Lo importante Es regresar Al Dr. Robonix Al Dr. Eder Claro Por lo visto Ya comenzamos A pelear Con el Dr. Robonix Ya comenzamos A perder Prácticamente Nos quedamos Con una Argolla Bueno Con ninguna La recuperamos La recuperamos ¡Ja, ja, ja! Con esto Nos propulsamos Y golpeamos De nuevo Al Dr. Robonix Tienes que tener Mucho cuidado Con esa bola Que avienta Ya que te quita Lo que es Las argollas Que son Lo que son Las vidas Bueno Mr. Eder Ha llegado La hora De vencerte Démole 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 Ay no Una argolla Bueno Pero la recuperé Bueno Mr. Eder Solo una cosa Te puedo decir Sayonara Y vencemos Por fin Al Dr. Robonix Que nos costó Demasiado Good bye Good bye Dr. Egg Porque nos quedamos Con solo una argolla Acuérdate Si eres nuevo Y ves los videos Suscríbete al canal Liberato Mis amiguitos Acompáñanos En God of War Ragnarok Y sigue Las aventuras De Kratos Y Atreus Para llegar A Asgard Para vencer Al dios Odin Y pelea Con los villanos Más temibles Y difíciles En el mundo Y te mostraremos Todas las habilidades Que se pueden lograr En el transcurso Del juego Y como lograr Vencer a tus enemigos Solo aquí En tu canal Iowa Gamers Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn